bueno pues estamos grabando ahora mismo en 4k 60 fps con el huawei p60 pro sensor principal con el huawei p60 pro no podemos utilizar el ultra gran angular en 60 fps que ya por fin me has dejado no porque ya por fin me ha dejado el móvil macho tengo el xiaomi 13 ultra por aquí y para que veáis que estoy grabando con el huawei se puede ver aquí hoy p60 pro ahí se puede ver vale y nada vicky es que le está costando mucho dejarme el móvil la verdad le cuesta muchísimo dejarme el huawei este vídeo no lo voy a pasar por el programa edición ni nada directamente lo voy a subir a youtube estoy encontrando que el apartado de vídeo del huawei es el apartado más flojito del móvil pero entre comillas porque porque no es el apartado estrella del móvil del p60 pro el apartado estrella es sin duda el zoom y la cámara de fotos por así decirlo y bueno el diseño la cala la pantalla es buenísima el tema del sonido es tremendo la estabilización es muy buena también es muy bueno que podamos utilizar el teleobjetivo en 4k 60 y ahora puedo hacer zoom y vais a ver ahora como como muy bien mirad esto el zoom es espectacular para mí para vídeo también espectacular o sea una pasada encima tiene distancia mínima de enfoque bastante corta y el zoom es sin duda el apartado estrella de este huawei p60 pro pero el apartado de vídeo por ejemplo no está a ver tengo que hacer comparativas todavía al nivel por ejemplo de otras alternativas en el mercado pues más tope de gama en este sentido no en el tema de vídeo por ejemplo samsung o apple samsung o apple se dirían las las marcas que mejor trabajan el vídeo y se ha sumado al carro de los que mejores trabajan el vídeo el xiaomi los xiaomi también están trabajando muy bien el apartado de vídeo últimamente este huawei ha mejorado sin duda alguna este apartado de vídeo respecto a generaciones anteriores como el p60 el p40 pro o el mate 40 pro pero creo que la actualización estoy que mejora un poquito que hay aquí a qué no está por encima de algunos otros móviles pero es lo que lo que es la cara o sea si filmas la cara o las personas el tema de paisaje y tal no está mal pero yo por ejemplo mismo no estoy viendo para nada mal la imagen que está sacando el móvil de ti súper 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 realista estás así de pálida cariño no no en serio mira vamos a enseñar es que no tiene nada que ver lo que está sacando el huawei p60 pro con lo que va a sacar no lo que saca el xiaomi el xiaomi saca mucho más contrastada la imagen mirad esto mirad 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 la imagen del del xiaomi a ver si puedo muy 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 contrastada y saturada y la realidad la realidad de la situación ahora mismo de color que hay ahora mismo es la que está sacando huawei y os lo digo totalmente en serio vicky está más blanquita es así vicky blanquita de piel y es rubita castañita y tirando a blanquecina es así pero bueno vamos a ver el apartado de zoom que el apartado de zoom para personas es espectacular un poquito más vicky madre mía que espectáculo el zoom de radio es que es espectacular y la distancia mínima de enfoque que hace que podamos acercarnos a cualquier cosa mira qué locura esto y podamos hacer pues este tipo de cosas por ejemplo este desenfoque de fondo estáis viendo esto qué locura qué locura qué locura qué barbaridad mirad esto qué qué ridículo que la mano ahí todo estirado hacia arriba bueno estas son las cosas que haces para para hacer los vídeos del canal tío bueno mira el hombre no se ha dado cuenta que va a estar grabando así que vais a ver el detalle mirad el enfoque y mirad el detalle o sea es exageradísimo espectacular el zoom es espectacular mirad el cartel de abierto del casino yo no leo eso ni de coña yo no leo ese cartel de ahí de abierto ni de coña sí 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 es una locura para pasar se agacha del apartado de zoom el apartado de zoom de este móvil es de verdad que lo repito es una locura es una locura como cambia en la película y esto es 4k 60 que nos permite cambiar entre sensores en 4k 60 esto es que va un poquito rápido qué mirad dónde estamos realmente estamos muy lejos y estamos muy muy lejos y ahora vamos a hacer la última prueba que suelo hacer yo en mis vídeos que es autograbarse autograbarse para esa gente que no autograbarse para esa gente que hace blog que hace crea contenido que necesita un móvil para hacer los vídeos por la calle y demás pues este tipo de gente pues va le va a venir bien no el saber cómo sé cómo se queda la imagen cuando te autograbas con el p60 pro en 4k 60 con el asesor principal la estabilización es buenísima el sonido luego lo veré porque no no lo sé ahora mismo cómo está captando el sonido con tanto 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 sonido ambiente aquí los coches aquí pasando por la carretera bueno realmente bastante sorprendido con el apartado de zoom de este huawei p60 pro es sin duda su apartado estrella de verdad es increíble increíble así que nada voy a ver si hay alguna plantita por aquí para que veáis como hay alguna plantita por aquí están ahí chavales haciendo a ver si se ven el vídeo están ahí detrás en plan si mira aquí hay como una especie de plantita esta que no sé si se va a enfocar a ver ahí veis veis estáis viendo esto que locura y otra cosa que me encanta es en la transición del enfoque la transición del enfoque es preciosa es de cámara mirad esto mirad esto mirad esto qué barbaridad qué barbaridad tanto en el sensor del objetivo con el principal la transición del enfoque es de cámara mirad veis como cambia el enfoque la transición es increíble tío me encanta como graba este p60 pro sobre todo el teleobjetivo pero vuelvo a repetir que en muchas situaciones seguramente no esté al nivel de otras alternativas pero esto lo quiero entrecomillar porque las cosas hay que compararlas y una vez se comparan es cuando se descubren las las otra cosa que no me gusta como que cuando hay mucho sol no sé si trabaja bien eso el sol sí cuando hay mucho sol no sé si trabaja muy bien el tema de la exposición en las caras a lo mejor como vimos en el unboxing no pero aquí no lo está haciendo de verdad y hay mucho 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 sol hay mucho mucho sol y no lo está haciendo de hecho tiene bastante rango dinámico con el sol que hay ahora mismo de arriba que es espectacular no está trabajando para nada mal en ese sentido vamos a hacer un poco de zoom espectacular bueno pues yo creo que con esto ha quedado claro ya como es en 4K60 el p60 pro sensor principal no podemos utilizar el ultra angular en 4K60 si queremos utilizar el ultra angular tenemos que pasar a grabar a 4K30 y ahí ya podemos utilizar los tres sensores en 4K60 solo podemos utilizar dos esto es un downgrade respecto al p40 pro que sí que se podía en 4K60 utilizar el ultra angular y también tiene un downgrade respecto al p40 pro en la frontal que no tiene autoenfoque pero que a mí no me importa de verdad el resto es mejor cámara frontal que el p40 pro mejor sensor principal mejor teleobjetivo mejor calidad de cámara tanto en foto como en vídeo ha mejorado muchísimo así que nada chicos dadle un like al vídeo si os ha gustado suscribiros si no lo estáis ya y nos vemos en los siguientes vídeos un saludito y quiero decir algo otro que ha enseñado pero no se lo ha visto ha enseñado así detrás porque no sabía que se lo va a ver que tenéis que estar preparados para la review que viene de este móvil porque lo voy a hacer yo ¿lo vas a hacer tú? claro bueno vamos a hacer un zoom antes de terminar apartado estrella mirad la transición de enfoque mirad mirad esto ¿veis esto? esto es un espectáculo esto es un espectáculo así que nada vamos a terminar con detallitos amigos de compromiso detallitos mirad esto ¿cómo se ve? ¡levanta! ¡espera! 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 espectacular espectacular venga vamos para casa guapa gracias ¿por qué? ¡espera! ¡espera!